Bueno gente, nos hablemos un rato ahí del concierto, vamos a ir a caminar a ver qué podemos comer. Bueno gente, aquí andamos en Santa Rosa de Lima, La Unión, El Salvador, fiestas patronales de Santa Rosa de Lima. Aquí tenemos la alcaldía y aquí está el parque principal de Santa Rosa de Lima. Y ahí está tocando banda LL ahorita. Esto va a durar hasta el 31 de agosto. Ya grabamos un rato ahí en banda LL. Y ahorita vamos a ir a ver qué podemos conseguir de comer o golosinear aquí en la calle. Vamos a ir a ver. ¿Vamos? ¿Vamos? ¿Vamos a meter ahí? ¿Vamos a meter todo? ¡Vamos a meter ahí! ¡Vamos a meter ahí! ¡Buenas! ¿Cómo están? ¡Buenas! ¿Dónde tienen el dedo? ¿Dónde tienen el dedo? ¿Dónde tienen el dedo? ¿Y la urna de Papita Armando? ¡A dos tonos! ¿A una? ¡Buenas! 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 ¡Vamos a comprar para empezar una orden de Papita! ¿Esto pasa hasta el 31 de agosto? El 31 de agosto es la del Carnaval ¡Buenas! Buenas gente... ¡Esto va a durar hasta el 31 de agosto! ... Las papitas también pegan buenas, antes de ella la venga ¿Has venido aquí la primera vez o no? Primera vez ¿Para la fiesta pasa una vez? ¿Para la fiesta? Cuidado ahí ¡Para, para, para! ¡Para la fiesta! 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 Un dólar de comida cuando estaba pequeña Ok ¡Cajito ahí ¡Para la fiesta! Un dólar de aire No hay nada más, no hay nada más. como todas las ferias encontramos a todo, artejanía, comida y hay gente que me traje a Víctor, no me traje a Ángel, a Ángel le toca ir en el Instituto de camarógrafo acá, DJ, DJ Productions La verdad es que no hay nada. Cuántas cosas hay nada más. La verdad es que no 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 hay nada más. 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 ¡Bienvenido! 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 Dejen sus comentarios ahí o estar respondiendo y no olviden suscribirse al canal. la ciudad de la ciudad de Guadalupe Abuelo 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 E窗 Ms Abuel Abuel E Abuel Almighty Vamos a correr, a correr. Gente no olviden suscribirse al canal, suscríbanse al canal y dejen su comentario. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Bueno gente, los subimos aquí a los carretos chocones con el Victor, el Victor va de chofer. Así que, vamos a ver si nos salimos todos lesionados. Y vamos a grabar desde adentro de la cancha. A pegarle Victor, a pegarle a todo el que lo ponga frente. Vamos a grabar desde adentro de la cancha. Vamos a grabar desde adentro de la cancha. Vamos a grabar desde adentro de la cancha. ¡Busquemos una victima! ¡Una víctima, una víctima! Para él, para él Para el otro lado, para el otro lado Hay que buscar quién pague los paparrotes Ya los atoramos aquí Para el otro lado, para acá Para acá Para el derecho, para el derecho papi ¡Vaya, vay! ¡Vaya, vay! ¡Por acá, por acá! ¡No me salís de aquí! ya se va a terminar la cora atrás, atrás, atrás tres minutos duros aquí ya los quedamos se acabó bueno gente, ya lo grabamos un ratito ahí lo bueno es el ray nos salimos golpeados, va víctor bueno gente, vamos a seguir caminando vamos a seguir bueno gente, vamos a seguir un poquito más por adelante un mini barqueto vamos a seguir los caballitos, los caballitos bueno gente, creo que por aquí termina esto bueno este nos venimos un poquito tarde para acá, para Santa Rosa de Lima pero por cuestiones de trabajo así que igual queremos venir hoy un rato, hoy era la coronación de la reina no salimos a tiempo de ver la coronación de la reina y todo eso así que bueno espero les guste el video y denle like y dejen su comentario así que nos vemos en un próximo video gente felicidades a todos y y y y